¡Suscríbete al canal! Si hay alguna cosa que te moleste, déjanos escuchar qué es lo que te afecta Me duele ver cuando estás triste y aún has llorado tanto hasta hoy Te haremos sonreír antes de que tú entiendas lo que pasó Cada mañana quiero poder contemplar tu sonrisa Y así como una nube que flota en el azul del cielo Llénate de la brillante luz que radia el sol Y comienza a avanzar junto a mí Si algo te hace andar preocupada Tan solo sonríe y no le des tanta importancia Solo queremos contemplar tu sonrisa Nos duele ver tu rostro cubierto de tristeza Incluso entre la tormenta No tengas miedo Si el cielo gris te oculta el sol Solo mira para mí No mires atrás Sonríe y sígueme Cada mañana quiero poder contemplar tu sonrisa Para así siempre recordar esa calidez Que rabias como aquella vez que te tomé de la mano Solo quiero estar junto a ti Y aunque a veces no todo sea felicidad Así no me arrepentiré del día en el que te conocí Cada mañana quiero poder contemplar tu sonrisa Y así como una nube que flota en el azul del cielo Llénate de la brillante luz que radia el sol Y comienza a avanzar Cada mañana quiero poder contemplar tu sonrisa Para así siempre recordar esa calidez Que rabias como aquella vez que te tomé de la mano Junto a ti quiero estar Cada mañana quiero poder contemplar tu sonrisa Y así como una nube que flota en el azul del cielo Llénate de la brillante luz que radia el sol Y comienza a avanzar Junto a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!